En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz. Porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Este hermoso evangelio que hemos escuchado nos regala dos bellas parábolas del Señor. La primera, la del hombre que siembra una semilla y que sea que duerma o esté despierto, la semilla crece por sí sola. La segunda parábola, la del grano de mostaza. Pues muy bien, la primera parábola, la del hombre que siembra una semilla y que sea que duerma o esté despierto, la semilla crece por sí sola. ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos enseña la eficacia que por sí misma tiene la palabra de Dios, que es esa semilla. Y que crece por sí misma, tanto de día como de noche. Y eso lo podemos constatar en la experiencia diaria. ¿Cuántas personas han sido tocadas por la palabra de Dios? Y en ocasiones con medios muy deficientes. Y en ocasiones con predicadores no tan elocuentes. Y en ocasiones con condiciones no muy favorables. Y sin embargo, la palabra de Dios buscó la manera para tocar lo profundo de ese corazón. Porque la palabra de Dios tiene poder por sí misma. Y aunque el hombre duerma o esté despierto, esta actúa con sorprendente poder. La segunda parábola es la del grano de mostaza. Esta nos habla del valor de las cosas pequeñas. Miren hermanos, cuando nosotros vemos un granito de uno o dos milímetros, que es el tamaño de un grano de mostaza, Dios está viendo un gran arbusto de tres o cuatro metros, que es el tamaño que alcanza esa semillita cuando se ha convertido en un arbusto. Ahora bien, ¿quién es el grano de mostaza? ¿Quién es? Ese granito de mostaza, en primer lugar, es Jesús. Jesús que se nos ha presentado pequeñito y frágil en los brazos de la Santísima Virgen María. Pero que este mismo pequeñito, luego padeció la frente a la cruz, murió y también fue sepultado en la tierra como semilla, pero luego resucitó, dando vida a todo aquel que se le acerca. Y si en el árbol de mostaza anidaban las aves del cielo, en Cristo anidan los hijos del cielo. Por tanto, ese granito de mostaza, en primer lugar, es Jesús. Pero también, ese granito de mostaza, es la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María que también se nos presentó pequeñita, humilde, como sierva, como esclava del Señor. Y es aquí, que de sus entrañas, brotó un fruto bendito. El fruto más santo. El fruto de su vientre, Jesús. Por eso la Santísima Virgen María es el verdadero árbol de vida. Pues nos ha dado el fruto de vida, que es nada menos y nada más que es Jesús. De ahí que se diga, que quien siembra a María en el corazón, cosecha a Cristo en su vida. Pero también, esa semilla de mostaza, era el grupo de los discípulos del Señor. Un grupo de discípulos frágiles, limitados para comprender a nuestro Señor. Que pequeño grupo, con el que todo comenzaba. Que pequeño grupo, con el que empezó la iglesia. Y mira la iglesia hoy en día. Se ha convertido en un árbol grande. Un arbusto grande. Pero también, podríamos decir, Que pequeño Jesús, en medio de aquella Palestina. Que pequeña Palestina, en medio del mundo del Imperio Romano. Que pequeño momento aquel de la historia, en medio de la larga historia del mundo. Que pequeño todo. Y que pequeño todos los que intentan hablar en nombre de Dios, en medio de este mundo. Que tanto blasfema, y tanto persigue lo que sea propio de Dios. Que pequeña cada comunidad religiosa. Que pequeño, los que quieren hacer el bien. Y que grande, los que quieren hacer el mal. Que grande el narcotráfico, al lado de los que quieren. Llevar una vida recta, pura y justa. Que grande el ruido de la rabia. Cuando es pequeño, muy pequeño el sonido del amor. Y sin embargo Jesús dice, que eso pequeño, si se siembra, se vuelve un árbol grande. Donde se pueden cobijar los pajaritos, y encontrar un lugar para los niños. Y así mismo es Dios nuestro Padre. Pequeño, pequeña presencia. A veces te parece tan pequeño, comparado con tus dolores. Y comparado con tus sufrimientos. Y comparado con tus problemas. Y comparado con tus problemas. Y tus penas y sufrimientos. Y parece que Dios es muy poquito. Muy poquito. Y tú lo querrías grande. Y más fuerte. Y más temible. Y más victorioso. Pero es pequeñito. Como una semillita de mostaza. Y sin embargo, si lo siembras. Se vuelve un árbol grande. Muy grande. Grandísimo. Porque grande es Dios. Pero también. Ese granito de mostaza. Que parece insignificante. Es el bien que se puede hacer. Son las buenas obras que se pueden realizar. Claro. El bien que se hace. Puede parecer insignificante. Puede pasar incluso desapercibido. Pero con el tiempo. Se pueden ver las consecuencias maravillosas del mismo. Por ejemplo. ¿Cuántas veces una palabra sencilla, pequeña, dicha a tiempo. Pudo salvar una vida. Pudo salvar la vida de aquel niño que iba a ser abortado. En un momento de angustia. Que ella es su madre. Y que hoy en día es la felicidad y la alegría para ella. Una palabra a tiempo. Parecía insignificante. Pero salvó una vida. ¿Cuántas veces una palabra pequeña, sencilla, dicha a tiempo. Pudo salvar a aquella persona que estaba cerrada y desesperada. Y que no veía, sino como solución, quitarse la vida. Y hoy, gracias a Dios, no solamente sigue viva. Sino que sigue luchando y saliendo adelante. Una palabra a tiempo. Parecía insignificante. Pero salvó una vida. ¿Cuántas veces una palabra sencilla, pequeña, dicha a tiempo. Pudo acercar a esa persona que estaba alejada de Dios. ¿Cuántas veces un consejo a tiempo, sencillo, pequeño, detuvo ese problema de drogadicción de un amigo. Rescató a esa persona que estaba hundida en el alcohol. O encaminó a ese joven por la senda correcta. Parecía insignificante esa palabra. Pero hizo mucho bien. ¿Cuántas veces un consejo a tiempo, sencillo, pequeño, salvó un matrimonio que estaba prácticamente destrozado. ¿Cuántas veces un consejo a tiempo, sencillo, pequeño, motivó a esa persona para que por fin fuera ese retiro espiritual. Que le cambió la vida. Que le renovó su ser. Que le permitió tener ese encuentro personal con el Señor. Que le permitió volver a nacer. ¿Cuántas veces un consejo a tiempo, sencillo, pequeño, como un grano de mostaza. Pudo evitar una tragedia. Pudo evitar un conflicto entre personas. Pudo evitar un conflicto entre familias. ¿Cuántas veces un consejo a tiempo, sencillo, pequeño, pudo ayudar a esa persona a perdonar. A sanar ese odio infectado que tenía por alguien. ¿Cuántas veces un consejo a tiempo, sencillo, pequeño, unió lo que estaba dividido. Sanó lo que estaba herido. Restauró lo que estaba deteriorado. Levantó lo que estaba caído. Resucitó lo que estaba muerto. En fin, todas esas son semillitas de mostaza que se esparcen y que a su tiempo dan su fruto. Por eso la semilla de mostaza nos recuerda el valor de lo pequeño. El valor de lo simple. El valor de lo aparentemente insignificante. Pero que es grande, muy grande a los ojos de Dios. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 Amén.